En las instalaciones de la Nación Humberto Méndez de la ciudad de Rivas se realizó el encuentro departamental con los secretarios políticos de las comunidades, comarcas y barrios, el cual tiene como objetivo principal la discusión de distintos temas de interés para la población, tales como el cambio climático, la salud y la seguridad ciudadana y humana. Los asistentes expresaron su satisfacción por esta iniciativa del gobierno del comandante también Ortega por mostrar gran preocupación por estos temas y a su vez tener la oportunidad de ser escuchados y tener una respuesta por parte de las autoridades. Hasta este momento lo que se ha dicho, lo que se nos ha informado, está bien correcto porque nos está permitiendo tener nuestro trabajo en remojo porque cuando se nos habla de la sequía es una situación grave para nosotros y nos habla de una alternativa que sembramos árboles y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, es importante porque aquí estamos reunidos todos los secretarios políticos de las comarcas, los barrios, donde se están tratando temas importantes en este año de Buena Esperanza. Con cámara de Exxon Martínez desde Rivas, les informó Sicto Caramona, Multinoticias.